Amigas y amigos, ¿cómo están? Bien piedrudo, huizachudo. Pero eso es lo bonito. Imagínense que estuviera bien planito. Así bien perrón. Que hubiera un camino, un sendero. Entonces eso sería senderismo. Lo de nosotros es serrismo. Famosísimo serrismo. Pariente del senderismo. ¿Por dónde le damos? ¿Por todo el río como la otra vez? O más de una, ahorita agarramos este. A ver, vamos a ver para acá. Vamos a ver aquí. A ver cómo se ve. Miren, está bien pequeñito. Necesito acompañar. Ahí con cuidado. Ahí con calma. ¿Te doy la mano? Hola. Espérame. A ver. Chaminó mano. Así. Así. Andale. Amigas y amigos, en los comentarios, cuéntenme qué es lo que ustedes hacen fin de semana. Qué les gusta hacer. Hay muchos que les gusta andar en bici, en moto, en carro, caminar, ir al parque. De aquí ando perdido porque la piedra no la veo por ningún lado. Solo veo hierbas, hierbas y hierbas. Voy a tratar de llegar como en aquel árbol. A ver si de ahí alcanzo a ver algo. Ahí platíquenos en los comentarios qué es lo que hacen. Me ando cayendo, sí. Azoté. Esa ramita que está ahí, no la alcancé a brincar y sopa, suérico. Me caí. Fue de andar de hablador. Mira. Y lo malo que nomás está el cuerito ahí. Si me lo pego, pues se va a despegar el cuerillo ese. Vamos a darle un tirón. Ni modo. Aquí dejé en este cerro parte de mi carne. Vamos para allá, amigos. Aquella es la famosísima piedra encantada. Estaba confundiéndola. Es que acá para arriba hay otros, pero... Pero nacen unas pequeñas, unas chiquititillas, como dicen. Aquel es el bueno. Ese es el bueno. Aquella piedrona. Pero... Para bajarla, subirla. La idea es rodearla por todo arriba. Esa es la idea, pero... Les digo, de aquí se mira bien cerquitas. Si el tramo estuviera recto... Hombre, en un ratito... La dominábamos. Pecho, tierra, como los soldados. Como de que no... Lo malo que ya no estoy tan chavo como antes. Cuando me colgaba de los árboles como chango. Así me ero, así me ero, compañero. Vamos a seguir el camino. Vamos a seguir por aquí explorando. Vamos acá, estoy ahí. Se siente que pegue el airecito. Están más ricos. Pero yo ya hay un camino para allá, miren. Sí. Miren, esas piedras como se hicieron... O está como un hoyo... Como de a tiro, como para un animal. Pero sí, de a tiro está bien. Bien padre. Ahora vamos a darle vueltita. Vamos a seguir por aquí recorriendo. Ahí está, compañero. Esa mera es. La piedra. Famosísima piedra. Pero andamos por arriba. Cuando andamos por arriba, andamos por abajo. Allá a lo lejos se miran. Muchísimas águilas que andan allá. Siempre andan allá. En lo mero alto. ¿Qué les parece este paisaje? ¿Cómo se ve todo? Sí. Estamos exactamente a mero arriba de la famosísima y mítica piedra, compañeros. Miren. Ya no me quiero acercar tanto. No sé si será vértigo o tengo miedo. Estoy en la mera punta de la piedra. Todo para abajo. Si nos caemos, no va a quedar nada de nosotros. Allá se ve, como les digo, una casita. O son varias en sí. Pero estamos exactamente arriba de la piedra. Pues vamos a tratar de irnos todo aquí por la orillita. Pues a ver qué vemos. Pero miren, todo esto es puro... Pues andamos arriba. Arriba de las piedras. Arriba del cerro. Les digo, ya estoy viejo, pero... Quiero vivir muchos años más todavía. Lo que no hice de chavo... Lo estamos haciendo ahora de viejo. Miren, compañeros. Mira, ven, Serginho. Ven, acércate. Mira. Sí, ¿sabes qué es? Sí. Miren, compañeros. La muda de una... Esta debe de ser esta muda... Como de una cascabel. Esperemos si no ande por aquí. Miren. Miren, aquí está otro pedazo. Lo bueno que traigo el machetón. Si sale, le damos... Le damos crán y nos hacemos un cinto. Eso digo, da. Ya cuando la mire enfrente a correr... A correr se ha dicho. Oigan. En donde estábamos. ¿Si las escuchas? ¿Quieres regresar a verlas? ¿Las vamos a seguir, Lázara? ¿Estás peleando? Sí. ¿Si las escuchas? Vamos a ver si las sorprendemos. ¿Qué raro le hacen? ¿O que no se están corriendo? Miren, ahí ya volaron. ¿Y son las que estaban aquí? ¿O qué? ¿O tendrán por aquí algún nido? No creo. Que nos estén como advirtiendo. Como diciendo, váyanse de nuestro territorio. Es posible. Por aquí debe haber muchos nidos de águilas. Porque siempre que venimos. Siempre por todas estas partes. Usando el voladero de águila. Pero en este no creo. Como que casi siempre los hacen como en los peñascos. Por aquí, por dónde, por dónde. Andamos por toda la... Pues por toda la... Pico de... Aquí ya está más bajito, miren. Miren, allá se ve de tiro una chocita. Bien tapada, bien tapada. Vamos a ver si podemos lograr bajar por allí. Y llegar por ahí y ya bajar hacia allá. Cosas de aquí, ¿verdad? Mira allá. Emperrón, compañero. ¿De águila? Sí, allá está bien chido. ¿No podemos bajar? Pues de que podemos, vamos a poder. De una forma o de otra. Si no es por aquí o por allá, pero... De que se puede, se puede. No, todo esto ha de tener... Sabe cuántos años exactamente. Años, años y años. A lo mejor todavía le nací a esto y le nací a yo. ¡Ay! Me he caído, compañeros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tú protege el agua, pero... ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! Es parte de... Miren. Esa ramita no le medí bien. Y miren. Metí el pie y me chicoteó y... Y no pude. Y otra vez. Y otra vez, miren. De por sí ya la herida que la traía. Vamos a limpiarla. De mi modo, vamos a proseguir. Miren, amigas y amigos. ¡Cuí, cuí, cuí! ¿Sí ves? ¿Cuántas águilas hay allí? ¿Qué pasa allá? Pues, ¿qué pasó? Mira. Pues, cuchar de acá. Sí. Y todo eso blanco que está allí... Como que son cacas de las mismas águilas. Pero miren. ¿Cuántas salieron de allí? Y todavía hay muchísimas allá. Miren, ahí están otras, aquí. Como que aquí les gusta. Como que aquí... Es mejor no ir allá, no, para que no nos coman. No, no nos comen. Pero miren, saben, es plagado. Ah, no, sí. No, pues, está perro. No, pues, ocupamos darle la vuelta para bajar. Mira. Como que por allá... No es que haya camino, pero... Se mira que... Pues, se puede bajar. Pues, no hay de otra, compañeros. Lo que les decía... Es que allá para abajo, donde da el... El solecito. Allá hicieron... O habían hecho en años antes. No sé, como un bordito, como una presa. Pues, vamos para allá. Para donde están las águilas. Nos están hablando. Vamos por unos ricos huevos de águila, compañeros. No, no. Hay que dejarlo ahí. Sí. Pues, mira. La otra vez fui por unos ricos huevos de lechuza. Ahora voy a ir por unos ricos huevos de águila. Y luego que nos sigan. Para picotearnos. No, nos agarra. Mira. Todo aquí así. Todo eso blanco. Que tienen como que es pura caca. Caca de águila. ¿Cuántas águilas hay, compañeros? Salen y salen. ¿De dónde? ¿Quién sabe? ¿Cómo están ahí esos? Y forzosamente ocupamos, pues, pasar por, no por ahí, pero. Y todo eso que se escucha son como lechuzas, ¿no? ¿Búhos, no? ¿Sí? ¿Y eso se escucha hacia abajo, ¿da? No arriba, sino aquí abajo, ¿da? Pues, vamos a seguir el camino. Oye, Sira, ¿y si ves allá? ¿Qué? Que allá anda otro jalonazo. ¿Sí ves allá? A ver si no nos comen vivos, compañeros. Bien. Hasta parece como si fuera un remolino. Sí, no, no, pues, es lo que te digo que está súper lleno de pura águila. No hay que sacar a sus huevos, porque si no, no hay animales. Y como dices, a lo mejor que sí sea un águila chiquitita. Miren, compañeros. Está bien cerquita. La tengo aquí como unos ocho metros y no vuela. A lo mejor no sabe volar. Ni una acá y otra. Mira. Es que ya cuando abren las alas. Mira. Mira. No, pues, vente. Tú aquí andate conmigo. Mira. Allá llegó, allá abajo. Es que anda, son como negros. Sí. Ya que hay muchas. Sí. Andamos en paraíso de águilas. Aquí vente conmigo, compañero. Mira. Mira. Y es que como, pues, un decir, como aquí asisten ellas en el cerro, acá en lo más alto, pues, como que no hay contacto con humanos. A lo mejor ellas no nos tienen miedo. Han de pensar que somos también otro tipo de animal. Y como no los estamos atacando, pues, tal vez, pues, es por eso que no nos tienen miedo. Porque les digo, aquí estamos a, digo, miren, seis metros, cinco metros. O a lo mejor como son, tal vez, polluelones. Porque todavía el pico lo tienen así negro, ¿verdad? Y ya ves que las águilas como lo tienen así bien blanco, ¿verdad? Pero ya donde extienden... No, pero ya está dentro de esto. ¿Eh? Ya donde extienden las alas, pues... Pues no. Ya cuando extienden las alas, ya tiro... Pues bien perrón, compañero. Vamos a seguirle. Que como les digo, en un ratito se hace tarde. Y de seguro ya por ahí Coco nos está esperando con el lonche. Y aquí este palo les gusta porque como veis como está bien blanco. Nomás se miran como si fueran aviones, de repente por arriba pasan. Miren. ¿Y los huevos de águila? ¿Van a arriba? Yo nunca había visto un animal de estos tan cerquitas. Mira. Como planean era yo un perrón. A ver si no se llevan mi cachucha que digan. Bueno, ándale. Ahí está la bajada. Eh, sí, sí. Ahí anda uno. ¿Un qué? ¿Un señor? No. Ah, un águila. Ah, miren. Yo creo que si aquí nos quedamos una hora bien quietos. Pero si eran águilas, es que ya como están así como... Pues sí, pues... Es que no vamos a necesitar otro tipo de animal, ¿no? Pues... O es que están chiquitas. Es lo que digo, que no sé si están chiquitas. No, es que aquí... Porque aquella que está más para allá, como que ya el pico se les está haciendo un poquito blanco. Amigas y amigos, si ustedes saben bien, estoy ahí díganos en los comentarios. Pero pues yo estoy con que son águilas, nomás que parecen como si fueran carroñeros. Esos tipo buitres. Vente. Vamos a... A seguir el camino. Aquí, agáchate. Vamos a seguir el camino. A ver si podemos encontrar una bajada. Está muy padre. Ver el avistamiento de águilas.